...que le funcionara mejor. Quizá lo tenía desde antes incluso. ¡Ve esta! 30 segundos para su peor vestida desde ahora ya, aunque sufra. Es que esta es mi parte menos favorita del programa. Yo sé. Señor director, ¿me puede poner una música como medio triste? Porque usted sabe que esto a mí me cuesta mucho. Muchas gracias. En mis 30 segundos, porque el año pasado nos criticaron mucho por no ser autocríticos del programa y por no hablar de nosotros en la gala, hoy día me dedico a ser una persona de frente, una persona que dice las cosas a la cara. Nadie me informó de esto. Y mi peor vestida de la gala, el Festival de Viña, lo lamento mucho, es Paulina Nino. Paulina, me da mucha pena decir esto porque te encuentro una mujer hermosa, nos acabamos de conocer, muy alta, muy esbelta. Siento que este vestido, la piedrería por encima de la tela, con el mismo color, acentúa un poquito más edad de lo necesario. También siento que ser una mujer tan alta, con el rulo, elonga un poquito más de lo que hubiese sido mejor, como quizás con un pelo liso. Era una mujer realmente bella, me hubiese gustado algo más geométrico, más limpio, más moderno. ¿Y es un cara a cara? ¿Esto es un cara a cara? No, no, un momento. Quiero decir que esto de verdad nunca había ocurrido en... No, Iván, tiene una sorpresa. De hecho, no lo tenemos en la Biblia, maldita vos, no sé, Mauro, si me podés decir qué versículo, según el Evangelio. Entonces, no, vamos, no, 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 voy a hacer algo que... ¿Qué es lo que a mí me parece justo? Porque ya le he explicado a Pamela, no sé si lo sabías que esto es una dictadura, yo sé que te cargas, pero bueno, así es nada más. A partir de ahora, el tiempo que ocupo yo para comentar, y ustedes, lo va a ocupar Paulina para defender su vestido. A ver, tengo 20 segundos. No, Paulina, espérame un poquito, porque tenemos que hacerle así al computador, reiniciar el sistema. Señor director, Paulina defiende su vestido desde ahora. Siempre he dicho que me he visto para mí, no para los demás. Yo me he visto con lo que me siento cómoda. El vestido lo caminé con garbo, con elegancia, con simpleza también, y acercándome al público, que además es lo que a mí me interesa. Mi altura creo que me favorece, porque en este país la mayoría de las chilenas son muy bajitas, y la pierna larga mía hay que lucirla. Creo que me vestí a la edad que tengo. No quise ser ni la de 16, ni quise ser la señora de 70. El pelo de la Francisca Rojas de Chilevisión, de lo perfecto, lo que yo quería. Gracias, Paulina. Qué situación más incómoda. Ah, qué momento. Oye, qué nervios muy fuertes. Sí, esto es muy fuerte, no estamos preparados para esto. Pamela, ¿sabés qué? Yo creo que esto es culpa tuya. Porque en 30 y tantos capítulos de Maldita Moda nunca había ocurrido esto. Es que te vas a morir. Y tu energía traje tu maldad. Es que no, 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 oye. ¿Hay alguien más que encuentre que Paulina fue la peor bestia que diga ahora o calle para siempre? No, que Paulina se veía madrina. ¿De matrimonio? Se veía madrina, y ese corte, y ese, no, porque yo no, 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 no lo dije en la gala porque no tuve el momento de decir. Ah, aparte te digo algo, Paulina, no, para justificar un poco. Rubén y yo estamos en la misma posición y tenemos una visión muy pobre de lo que usted... No, si es serio, Paulina, yo pensé que el vestido de la tonka era gris y era verde. Se veía gris. Se veía gris. Pero esa es la visión que yo tengo. Ese corte, no sé quién hizo ese vestido. ¿Por qué lo hace? Es un Alberto Macalli. Ese corte aquí. Es un Alberto Macalli. Es terrible, terrible en un vestido con transparencia. Que parece que llevas una en agua y te corta la pierna, tú que tienes una pierna divina. Mira, es un Alberto Macalli. El peinado, el maquillaje, se veía precioso. Yo lo descargué. Muchas gracias. A mí también lo gustó. Muy bonito. Muy bonito. Peinado increíble. Y se ve bien en los pobres claros. Pamela, ¿quieres comentar algo? Tú que no fuiste invitada a la gala. Yo que no fuiste invitada a la gala. Yo creo que Paulina tiene la experiencia suficiente como para vestir básicamente para el programa de televisión que es la gala. Y esto en televisión, al menos yo no estaba ahí, se veía magnífico. O sea, yo cuando vi aparecer a la Paulina dije que gana de verme así, sería pero chocha de verme así. Además la vi en el hotel antes de salir y de verdad no concuerdo con la opinión de ustedes. Y un cuento muy feo que no se lo hayan dicho en ese momento y se lo vengan a decir ahora. Yo si fuera Paulina me picaría mucho. Un momento. Pamela, por favor. Oscar. Paulina, ¿cuántas acobras rojas has pasado en Viña? ¿Cuántas? ¿De las de Viña? Sí. Tres. Tres. El hecho de ir pasando cada año. Hay que ir su trabajo. El año pasado no viene. De verdad que te complica mucho la vida. Yo la vi. Pero el año pasado no viene. Y yo le dije, y le dije, me encantó cómo se vio, me gustó el tono, me gustó el peinado, me gustó el maquillaje. Ahora, podemos decir lo que queramos, pero si vamos a ser frontales, siempre hay que ser frontales. Antes y después. Acá todo el panel Oscar, por favor, esa media indirecta, innecesaria. Oscar, Oscar. Todo está muy diferente. Oscar, Oscar. Todo está muy diferente. Todo está muy diferente. No sé si tengo ganas de seguir. ¿Qué es lo que parece? Oye, es que además van a pensar después que esto está todo preparado. ¿Qué es lo que parece? ¿De verdad? Yo tampoco sabía que... Yo tampoco sabía que... Mira, tampoco sabía que hablan todo y nadie me pesca. No, sí, no, no. ¿No hay respeto con las... No hay respeto? No esperaba esto. No, por favor. Qué feo. ¿Qué más va a pasar? No tengo la madre. Ahora, les digo al tiro. Aquí pasa cualquier cuestión y yo y Vanessa nos vamos. ¡Vaya! No, no, ya. Me fui el otro día. Ya, vamos a seguir. A ver, yo voy a dirigirme a la señora. No, pero, 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 pero. Tengo que darte los 30 segundos. Ya, Paulina. No, es que... Ya, cálmate, Paulina. Paulina, no, yo me quiero ir a contar. Paulina, tu peor vestida de la gala. 30 segundos desde ahora ya. Música de tensión, señor director, por favor. Nada de tristeza aquí. Tranquila, amiga. A ver, van a pensar que esto está ahí sin preparado, pero no es así. No tenía idea. Vamos, vamos, 20 segundos, 20 segundos. ¿Quién? 30 segundos. Mi peor vestida o la que no la juntó en esta oportunidad es de esta... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque elige un diseño que la vejenta es una lola. Es una chiquilla que tiene un cuerpo precioso, elige un tono rosa, pálido, fome, que la hace verse, no sé, 10 años mayor, con una cosa negra, con un bolerito negro, con una forma, como si le dijeron en las redes sociales decían que parecía cortina. La verdad es preciosa, de una cara maravillosa. Tenía un bonito maquillaje, su pelo suelto, pero se le cuadrada cuando tiene una circulita de este porte. Paulina. ¿Verdad que no la hacía verse? Paulina. ¿Terminó? ¡Uy, perdón, mi amor! Perdón, sorry, pero es preciosa y no le hizo... Bueno, en el mismo ejercicio contrario, vamos a permitirle a Vesta, por supuesto, porque mira, esto será un escándalo, pero al menos de justo. No es como dice el moto, ahora te junto, te junto. Escándalo de la semana. Vesta, yo me voy a acostar a mi pieza. Excelente. Vesta, Oscar, se hombre, y siéntate donde tienes que estar, por favor. Yo también me quiero. Por favor. Porque me meto, me voy. ¿Qué haces ahí? Vesta, para defender tu vestido tienes 30 segundos desde ahora, ya. Muchas gracias, Cam. Bueno, elegí este vestido, Paulina, porque hoy día hay una generación de niñas que están mirando moda, que quieren saber cómo vestirse y no necesariamente hoy día tenemos que poner un vestido ceñido al cuerpo, no necesariamente hay que ponerse un escote, no necesariamente hay que ser sexy a través de algo que muestre mucho. Hoy la moda tiene que ver con tendencia, tiene que ver con atreverse. Si digo, todas las niñas en su casa que quieren saber qué se puede ir por una gala, por una fiesta 15, para una fiesta de grabación, pueden jugar, diviértanse. Es parte de la esencia de la juventud. Yo diría que con 20 años puedo decir que estoy feliz atreviéndome y rompiendo esquema. Esa es mi respuesta. Yo en verdad, debo confesar que no sé qué hacer en este momento. ¿Qué momento? Mauro, ¿qué dice la Biblia de Maldita Moda con respecto a estas situaciones? ¿Cómo que va a ser el apocalipsis la parte de ti? No, por favor. Es el apocalipsis de la moda, ya está. Antes de ser consciente, quiero saber qué opinaste tú de mi abuelo, soy fan tuya. Quiero saber qué opinaste tú. ¿De la abuela? ¿De la abuela? Te lo juro por Dios, porque hace dos años atrás, antes de Maldita Moda. La verdad, vestida es Francisca García. Yo quisiera que alguien me hubiese traído para algo. Tú sabés que soy tan ningunía que en el video aparezco. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ahora, abuela. Está bien, yo no habré estado entre las top five, pero después del vestido de lámpara, cualquier cosa. Y aparte, abuela, aunque te rompes con una concha de cierta parte, yo venía con eso. Pero fuiste rosturista. Yo no venía sola, abuela. Bueno, te quiero rosturista. Y la paulina tampoco, pero mi acompañante era un pelín... Más alto. Más buen mozo también. Más alto. Y más alto. Y cumple funciones que tengo entendido que el tuyo no cumple. No, Oscarito, Lea, va a ver, momento. Es fanico. No, pero es fanico. Es mi hermano. Es mi hermano. El con el que yo pasé no es nada como mi hermano. No. Mi hermano estaba viendo desde Santiago. Pamela, por favor responde, me estoy esperando. Bueno, no está en la Biblia, pero muy breve. A mí me parece que la propuesta que hiciste tú y Javiera Mena son para lo que a mí me parece que es aprovechar una forma roja súper rescatable. O sea, yo creo que ustedes efectivamente innovan, muestran algo que está totalmente fuera de lo calculado. Y a la abuela, que es la más juguetona de todas, eso le parece espectacular. ¡No voy a abrazar! No voy a abrazar, ¿cierto? Viste que no abraza nada. No, no, pero no podemos abrazar. ¿Cómo ha cambiado el petita? Se me cañó todo, no importa el audio. ¿Y tú tampoco has abrazado a nadie hace mucho tiempo, abuela? ¿La nieta de la abuela? ¿Puedo ser tu nieta? ¿Puedo ser tu nieta? ¿Puedo ser la nieta de la abuela? Muchas gracias, Pamela. Él sona, no se preocupen. Oye, Vesta, cuando Pamela tenía tu edad, era linda también. ¿También? Sí. ¿Puedes ser perfectamente bien tu hija? ¡Qué buena! Abuela. ¡Qué mala! ¿Ya vamos a seguir o me tiran en esta situación? Uy, qué atroz que tengo esto. Hay manera mucho más elegante de eso. ¿No podemos tener una guita? La hemos hecho más alta porque me estuvo no... ¿Qué, Vanesa? ¿Qué, Vanesa? Yo me río, yo me río. Me dejo llevar, pero quiero decirle a Vesta que me encanta lo que dijiste. Que yo también estoy de acuerdo que hay galas en las que uno no tiene que mostrar tanto si no está el Copibu de Oro u otras galas. Sí, pero a veces... ¿Y si Vanesa lo hizo o no? Se veía, se veía muy bonita. Lo que sí, quizás se veía un poco más ancha porque ella no es así. Hubiera utilizado otro color, pero bueno, eres rupturista, me gusta, es fiel a tu estilo Y también eso se rescata, uno tiene que sentirse totalmente cómodo Bueno, yo para cerrar esta polémica quiero decir, y esto lo quiero decir bien en serio Para apelar a los panelistas de Maldita Moda están todo el resto de los programas de televisión A mí no me gusta, no me parece y no comparto así como No me gusta que me dijan ni a mí la peor, ni la mejor, ni a ninguno de acá Porque para eso está todo el resto, nosotros estamos para hablar del resto No de nosotros, que para eso está mucho gusto Eh, ¿con qué voy ahora? Señor director, ¿con qué voy? Oscar, con Elena, Oscar Yo le voy a poner paz a todo esto, le voy a poner paz a todo esto